En la Radio Canaria, ¡viva mi gente! ¡Viva mi gente con Alexis Hernández! ¡Viva mi gente! El programa de la identidad canaria, ¡viva mi gente! En la Radio Canaria, con Alexis Hernández, ¡viva mi gente! Las diez cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, comienza el quincuagésimo programa de la temporada del Viva mi gente, la República Independiente de la Radio Canaria, donde menos es más. Hoy es once de noviembre, once del once, es el tricentésimo decimoquinto día del año, es decir, han pasado trescientos quince días y nos quedan cincuenta para que se acabe. Hoy, la fórmula de Jorge Miranda nos propone ahorrar el fin de semana, que digo yo, ¿por qué trae esto el lunes? Si hay que esperar, y de aquí al viernes se me olvida, pero bueno, vamos a tomar buena nota. A mitad de programa, más o menos, están, como saben ustedes, nuestros contertulios, pero previamente tendremos la oportunidad de descubrir la receta de Marian Moragas, con la que vamos a aprender a hacer, dice ella, un rollito de carne, no sé si con salsa o sin salsa, pero lo vamos a averiguar. A mitad, como les decía, del programa, llega nuestra tertulia, ni sí ni no, sino todo lo contrario, que tendrá una vez más la presencia, contaremos con la presencia de Loíza Merino, Luis García Ramos, Alejandro Tosco, la propia María, si se quiere quedar, y por supuesto, tú, si quieres participar, vía WhatsApp. Dicho esto, solo queda recordarte que hoy proponemos hablar de los bulos, de por qué Donald Trump gana a pesar de que no tenía que haberle votado unos determinados colectivos, aparentemente, y de que en realidad, si las redes sociales han venido a democratizar la estupidez, o si además tienen un lado útil y positivo. Bueno, pues de eso y otras cosas que surjan, vamos a hablar durante nuestra pequeña tertulia, en la que no hablan, pero están presentes. ¿Quién? En la intendencia Martina Plasencia y en la realización Gunnar Benítez. Vamos a empezar ya con nuestra primera sección, La Fórmula, con Jorge Miranda. ¡Viva mi gente! En la Radio Canaria. Jorge, buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Alexi? Buenos días. ¿Tienes con dos días de retraso, tres? Es verdad, es verdad, pero es que el viernes te me fuiste ahí a Gran Canaria, estabas gozando en esas ferias del sureste. Sí, sí, sí. ¿Qué tal te fue? ¿Todo bien, no? Muy bien, estupendo, de verdad que sí. Estaba el día, bueno, yo me asusté porque había un calor impresionante y una cantidad de personas importantísimas, pero claro, aquello es tan grande que para recorrer toda la avenida de Canaria, bueno, por eso dura tres días la feria, evidentemente, porque hay tantas cosas que ve, pero vamos, maravilloso. El día se veía espectacular por las fotos que me pasaste, Alexi, así que me imagino que, y además estuve escuchándolo un ratito, ¿eh? Sí. Además, para subirlo además después a las redes sociales. La primera parte, la que estaba el presidente del Cabildo. Esa no, me quedé con las empresas innovadoras que me hiciste al final. Ah, pues en el medio te perdiste una parranda, que no sepa. Ah, sí, sí, la vi en fotografía, es verdad, me la pasaste, sí, sí, sí. Bueno, entonces tú... De hecho, después la van a poder ver en YouTube, si alguno se la ha perdido, porque pues vamos a subir el programa ese de la Feria de Suretera en Canaria en YouTube. Sí, claro que sí. En la de la Radio Autonómica. Sí, porque este programa se ve también en YouTube, que ustedes lo sepan, al completo. Bueno, Jorge, ahorrar el fin de semana, aunque ya estemos empezando la semana, dime a ver para ya tenerlo previsto para el siguiente que no... Bueno, pues eso vamos a intentar explicar en el día de hoy, en la fórmula, esa fórmula valga la redundancia para ahorrar durante el fin de semana, ya que pasa muchas veces como en las dietas, que llega el fin de semana y echamos todo por la borda, pues con el gasto pasa igual, que intentamos un poco atajar el gasto entre semana, un poco aprovechando la rutina que establecemos durante la semana, y después llega el fin de semana y empezamos a gastar como si fuese un... Sí, sí. Como si no hubiera un mañana. Efectivamente, no ponemos ahí coto el grifo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo ahorramos? Entonces, te traigo no solo a ti, sino a todos los oyentes consejos para contener el gasto de viernes a domingo. Es imposible no gastar en algo, eso es obvio, sobre todo cuando tenemos tiempo libre y mucho ocio en este fin de semana. Pero sí que podemos controlarlo. Si te parece, Alexis, vamos a empezar con algo de música. A ver, a ver. Yo quiero dinero, bueno, para gastársela, ¿no? Claro, claro, claro. Yo quiero, yo quiero dinero, hay yo quiero, yo quiero dinero, hay just one the green, one the money, one the cash. Qué fácil suena y qué difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, este rap que te haces, ¿no? No, en la entrevista de la canción de Jennifer López. Bueno, Alexis, ¿tú cuánto gastaste este fin de semana? Uf, una burrada, porque fui dos veces al súper y eso supuso en torno a unos, sin gastos extras, unos 80, 90 euros. Bueno, sí, yo excluiría de todas maneras de los gastos del fin de semana lo de ir al supermercado, ¿no? Que lo excluiría. Sí, porque es una rutina, realmente es un gasto muy rutinario. Yo hablo más de los gastos esos que pueden ser, que podemos ahorrar. Bueno, mira, fuimos, fui a desayunar, nos costó 14 euros el desayuno dos personas, el domingo, por ejemplo. Por ejemplo, nada más. ¿Todo eso en el fin de semana? Aparte de la compra. Sí, que yo sepa así. Ah, pues, bastante poco, ¿eh? A gente que se le va a dar la mano. Es que me acabas de quitarlo. Es que para mí los fines de semana son fines de semana de familia y de cocinar. Y cuando vas a cocinar, a todo el mundo, en mi casa se come casi a la carta, casi, ¿no? El que no quiere espaguetis a la no sé qué, quiere una lasaña de no sé cuánto y al final tengo que gastarme un dineral para hacer ahí que parece que hay un restaurante. Y es verdad lo que te estoy diciendo. Y al final el dinerito se me va. Yo es que no salgo, yo soy más aburrido. Bueno, 14 euros también. Yo más o menos entre los 20 también. Ah, ok. Sí, porque... Cuenta el dinero que hay que darle a tus hijos para que ellos sí que salgan a pasárselo tal. Una buena pregunta, ¿eh? Este fin de semana rondó la cosa entre 40 y 50 euros, además de los otros. O sea que... Sí. Entonces ascendemos a 64. Por lo menos. A principios de mes somos espléndidos ya. Del 15 para adelante, o sea, ya. Se va complicando la cosa, ¿no? Vamos, complicadísimo. Bueno, pues yo voy a traer varios consejos para intentar atajar un poquito el gasto durante el fin de semana. Entonces, lo primero es fijarse un presupuesto para cada día del que no te puedas pasar. Todo depende de lo que vamos a poder gastar, ¿no? De nuestro presupuesto real. Presupuesto por persona. Sí. Pues este fin de semana quiero gastar 20, 30 o 40 euros, más o menos lo que tú estés dispuesto a gastar, ¿no? Y en base a eso, pues, sabes que no te puedes pasar de esa cantidad. Un consejo para no pasarnos de la cantidad que establecemos como presupuesto. Sacar el dinero. Eso. En cash, ¿no? Efectivo. Tenerlo en efectivo y olvidarte de la tarjeta, dejarla en casa si hace falta. Sí. Porque parece que cuando tenemos la tarjeta de crédito no duele, ¿no? Sí. Bueno, parece que va ahí. Tú sigue tirando. Vendes el tarjetazo y parece que no pasa nada, ¿no? Mira si pasa la tarjeta. Pasa, pues va. Pues teniendo el dinero en efectivo, sabemos que cuando se acaba el dinero ya no hay más. Eso es un muy buen, gran consejo. Sí, señor. ¿Qué más? Te ha pasado alguna vez eso, ¿no? Me imagino. ¿El qué? Lo de estar con la tarjeta y un fin de semana decir, bueno, pues no pasa nada, venga. Meto tarjeta y... Alguna vez. Eso me pasa todos los días, ¿no? Eso me pasa todos los días, claro. Otra de las recomendaciones es decirlo, si vas a hacer planes con tu pareja, con familiares o con tus amigos, decírselo. En plan, oye, chicos, o chicas, la que sea, ¿no? Este fin de semana me propongo ahorrar y no quiero hacer planes que me supongan un gasto excesivo, ¿no? Entonces, entre todos, pueden buscar un plan que eso acomode un poco al presupuesto de cada uno y que sea un poco más baratillo, ¿no? Me parece que me voy a hartar de pasear. Hay que elegir el sitio, gasta la gasolina para ir a la costa, gasta la gasolina para ir al monte y a caminar. Sí, sí, sí. Una botellita de agua y cuidado donde la compras. Sí, porque depende de los sitios te sale un ojo a la cara, ¿no? Sí, porque ¿qué se puede hacer sin gastar dinero? Pues un montón de cosas. A ver. Un montón de cosas. Por ejemplo, quedarse en casa. Así de fácil, quedarse en casa. Bueno, si es en la mía mala cosa, pues tienes que ir al súper, pero bueno. No, pero en casa se pueden hacer muchos planes. Por ejemplo, un maratón de cine. Esto es un plan muy típico de domingo, ¿no? El ir al... Sí, sí. Sí, el ponerte un maratón de películas, de series, la saga que estés viendo. Eso lleva un acompañamiento que haga trabajar al aparato digestivo. Sí, pero puede ser cosas que estén en la nevera, que estén en la nevera. Por ejemplo, una cervecita, puede ser una meriendita que te prepares de las cosas que están en la despensa. Lo que no puedes hacer es pedir a domicilio. Esto sería un pecado ya. Eso es un buen trato. Si te vas a quedar en casa, no pidas nada afuera. No pidas nada afuera, efectivamente, sí. Porque después tiramos de globo de todas estas aplicaciones que conocemos o incluso restaurantes y sitios que ya tienen su propio servicio a domicilio. Y eso sí que supone un gasto. Te meten una atrayada importante. Sí. Planes al aire libre también hay un montones. A ver, un montones. Te vuelvas loco. A ver, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, explorar la naturaleza y irte de senderismo. Es un buen plan de mañana, de sábado a domingo. Eso siempre cuadra. Bueno, pues yo te decía caminar. Ahora, si tú quieres ir por el monte, pues perfecto. Lo que tampoco te pasa es porque si no vienes oxidado como yo los lunes. Que tengo ahí unas agujetas que... Ah, pero mira, pero no gastaste perras en el fin de semana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí. Todo tiene sus más y sus menos. Además, es bueno para el organismo. O sea, estoy viendo que si te quedas en casa no pidas, pero si sales, vete a donde no hayan tiendas ni nada. Efectivamente. Vete para el monte o vete a la playa. Tú fuiste a la playa, ¿no? Yo fui a la playa. Fui a la playa. Además, este fin de semana el tiempo estaba buenísimo. Uf, espectacular. Por no decir demasiado caluroso. Demasiado, sí señor. Pero era un buen plan eso, ir a la playa, leerte un libro también. Eso puedes hacerlo, tanto explicarlo tanto en casa como en el exterior, de leer un libro. Y se te pasa ahí... Leer un libro, quedarte en casa sin pedir cosas fuera. O sea, salir a la naturaleza, la que más te gusta. Salir a la naturaleza. Arreglar cosas en casa, por ejemplo. No, pero eso no es para ahorrar. No es para ahorrar, hombre, pero te evita el salir a la tarde. Pues ya te digo, si vas a arreglar cosas, arreglalas el domingo. Porque como sea el sábado y te falte algo, vas a descargarte en un gran centro comercial donde vende todo tipo de herramientas y ahí te dejas el sueldo. Ya te lo digo yo, ¿eh? Pero bueno. De todas maneras, si tienes pensado salir a cenar, que también no somos prohibitivos, ¿eh? Puedes salir a cenar si te apetece, a comer algo fuera o lo que quieras. Pero puedes, en vez de ir a un sitio de lujo, ir a un sitio para lo mejor el gasto esté un poco más acotado. Por ejemplo, ir a un huachinche, una casa de comida, algo que sepa que... No te creas tú que te regalan ahí las comidas. No, pero bueno, al lado de ciertos restaurantes sí que te sale más económico. Precio medio de un menú, estamos hablando más o menos de una persona, 15 a 20 euros. 12, 15 euros, sí. 12, ¿qué comes con 12? Sí, hay algunos incluso restaurantes que te incluyen el menú del día que es un poco más económico. Sí, pero eso los fines de semana no existe, que lo sepas. Tú es que sales poco por ahí de menú de día. Puede ser, puede ser. Pero bueno, mira, dice un oyente, dice, eso es más difícil, no sé a qué se refiere. Dice, como no te metas en una cueva, a mí como venga alguien y me toque las palmas, vuelo. O sea que... También está la gente que incluso estando en casa es incapaz de controlar el impulso de querer comprar algo. Cuidado con Amazon, con Temu. Ahí va, ahí va. Con el Temu, con el... El Temu, ¿sabes lo que es? El AliExpress así que está de moda ahora. El Temu, el AliExpress. El Zane. El Zane y el Amazon, claro. Por eso, por eso. También es... A veces es recomendable hasta estar en casa. Mira, otro tip, dejar el móvil a un lado. Dejar un móvil a un lado, así te olvida, o cualquier dispositivo móvil. O con el martillo, con el que estabas arreglando no sé qué cosa, meterle un martillazo al móvil y ya con eso tienes el dos por uno. Mira, si quieres te parece, Alexis, para hacer un colchón entre las recomendaciones que traemos, ponemos un poquito más de música. No me lo enseñes porque me acuesto. Venga, vamos con el colchón. Adelante. Money, 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 money. No sé si uno pone dinero. No me pone dinero en ese momento. Tú dices de ahorrar, pero no me pones sino dinero de dinero, dinero, dinero. Voy a ahorrar, pasa por dejar de gastar dinero. Eso es así. ¿Tú crees que el dinero te da la felicidad, Alexis? Te allana el camino. Te allana el camino, te lo garantizo. Te allana el camino, te lo garantizo. Y la salud y la tranquilidad casi te la garantiza. Fíjate lo que te digo. La salud también, porque incluso a la hora de comer, que estamos hablando, puedes hasta incluso acceder a alimentos más saludables. Hay un gran nefrólogo que se llama Benito Maceira, que fue el que empezó con los trasplantes en Canarias, en el Hospital Universitario de Canarias, a finales de los años 70. Un gran nefrólogo que él afirma, porque efectivamente es cierto, que ser pobre mata. Sí, sí, sí. Es una gran reflexión. Bueno, una reflexión, porque es verdad, es que tú no puedes competir con un euro y medio, un paquetón de macarrones de 5 kilos, de macarrones secos, de esos normales, ¿no? De pasta seca, con cuánto vale, bueno, vamos a ver, una grasa sana el aguacate, vete a comprar. O, por ejemplo, la dieta que llevan los que son, no me sale, los alimentos sin gluten, salen carísimos. Los celíacos, efectivamente, salen carísimos respecto a lo que, respecto a la dieta de una persona normal. Que sí, que comer bien no es barato, ya te lo digo yo. No es barato, no es barato. Bueno, más planes al aire libre, si te parece, Alexi. Venga, a ver, ¿qué más? Disfrutar de un paseo, bueno, lo que estamos diciendo, pasearte antes de que no hubiera mañana, ¿no? Por la plaza del pueblo, por la plaza del pueblo, por un parque, ir a pasar el perro. Hay muchas actividades que... Ir a un rinconcito, sentarte en un sitio bonito, tomarte un café, vale barato y... Depende de dónde te tomes el café también, como el agua. Y cunde, ah, pues no vaya a caerte mal. Bueno, también puedes buscar actividades de ocio y cultura gratuitas, que hay muchas durante el fin de semana. Organizados por los propios ayuntamientos, tal vez. Por ejemplo, esas son, de hecho, muy económicas, porque incluso la mayoría suelen ser gratuitas, ¿no? Ok, perfecto. Así que esa puede ser una opción. Otra, hacer deporte, ir a correr, ir a nadar, lo que pasa, y además esto también revierte en tu salud. Desde luego. Digo, mira, hay un oyente, un oyente que dice, cuidado con arreglar cosas los fines de semana, que los ruidos y los martillazos molestan a los que quieren descansar. Hombre, a una hora prudente. A ver, estamos hablando de arreglar... A martillazos a las 7 de la mañana. Estamos hablando de arreglar una cafeterita, un mueblito, una cosa, no de hacer una... Una gran obra, ¿no? Bueno, pícnic al aire libre también. Ese está bien. Ese está bien, porque aprovecha senderismo y además llevas comida de casa. Ya está, tenemos el plan perfecto. Bueno, vamos a salir fuera, vamos a caminar, vamos a hacer un senderito bonito, sencillito, no se vuelvan loco, y te llevas tus bocadillitos, tu sándwich, tus frutitas, las botellitas de agua y tal. Muy completito, el plan, ¿eh? Eso te lleva 4 o 5 horitas entre que llegas, que caminas, que te paras, que te eches. Depende de lo que camines también. Bueno, caminas una horita, horitípico. Una horita, sí, sí. Además, si es por la naturaleza, mucho mejor, ¿eh? Sí, hombre. Por la naturaleza, sí, claro, porque no vas a ir por la avenida y comerte el picnic en medio de la avenida. Bueno, a lo mejor si te cuadra un atardecer o algo así. Depende de la avenida, es que haya avenidas y avenidas, ¿eh? Sí, sí, sí. La avenida y las Canarias, por ejemplo. La avenida y las Canarias te da para merendar dos veces. Bueno, y la última recomendación, limitar tu consumo de bebidas alcohólicas. Es que el alcohol, amigo mío, yo no tengo ese problema. El fin de semana se asimila mucho con dejarnos llevar y eso lleva también incluso eso, consumir alcohol. Y eso de, bueno, si vas entre amigos, yo pago la primera ronda, tú la segunda. Y ahí se forma un círculo. Ese problema conmigo no lo vas a tener. En el que no es nada bueno para la salud y además el alcohol sale caro. Así que... Yo ni bebo ni invito alcohol. A lo mejor una cuartita de vino la compartimos, pero nada más. Perfecto. Pues si quieres nos vamos con música también. Yo sí, vámonos. Habla de dinero también. Nos vamos de paseo. Ya, ya. Qué sorpresa. Vamos a ver, Gunnar. Esto es un vallenato. Muchas gracias por la pita. Se fue la plata, quedó la pena, por tanta rumba, pa' olvidarte, ya no hay manera de consolarme, si no me dejas enamorarte. ¿Qué te parece? Si me vuelves a repetir eso mirándome los ojitos, ten cuidado que nos vamos de paseo tú y yo, ¿eh? Me parece genial, amigo Jorge. Mira, hay un oyente, un oyente que dice, ruta de los volcanes, te da para desayunar, comer y casi cena. Ruta de los volcanes es de la isla de La Palma, si no me equivoco. Bueno, yo creo que en todas las islas más o menos hay una ruta de los volcanes. Lo mismo se refiere a Lanzarote. Ah, también, también, es verdad. Sí, sí, pero sé que hay una en La Palma, en la zona de Cumbrevieja y otra de la ruta de los volcanes. Está escribiendo en La Palma, está apuntando que se refiere a La Palma, sí señor. Maravilloso ese sendero, ¿eh? Sí, pero ahora bien, no pasen del maratón de cine en casa a un sendero complicado. Cuidado con eso que vienen lesiones y problemas. Empiecen despacito y en ya. Incluso hay aplicaciones donde se puede mirar un poco la dificultad del sendero que va. ¿Es verdad? Déjate de aplicaciones y vete a caminar. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Qué manía con las aplicaciones. Esta gente joven, esta gente joven. ¡Viva mi gente! En la Radio Canaria, La Receta. Marian Moragas. Con su nombre y todo, con Marian Moragas. Mi querida Marian, ¿cómo estás, mi niño? Yo muy bien, ¿y tú? Estás en la Guajira. Ah, no, que eso es en el otro programa. En la Guajira hace un rato. Sí, sí, bueno, aunque también esto es un poco de Guajirita, ¿no? Total. Es algo así. Mira, Marian, cuéntame, ¿un rollito de carne? Yo lo repito, siempre, todas las semanas lo digo, es lo que yo voy a hacer de comer hoy en mi casa. Entonces, si se quieren apuntar y comemos todos lo mismo, pues, estupendo. No digas eso que viene un montón de gente. No, no, cada uno la suya. Hay que hacer un rollazo de carne, entonces. Un mega rollo. Un mega rollo. Bueno, esto es una comida que para mí, además, es muy cómoda porque es de esa casa, es el lunes y te dura varios días en la nevera. Sí. Que echas mano y no tienes que estarte... ¿Varios días que sean dos o tres? Tres máximo, pero bueno, suficiente para que esté conservado en condiciones en la nevera. Tú coges a modo de fiambre casi, vas cortando las rodajitas que tú quieres y te da... Ah, o sea que al final queda un rollo como prensado ahí. Sí, además, no sé. ¿Un pastel de carne o algo así? No es pastel porque realmente es un rollo, es como un rulito de carne, como, podríamos decir, casi como una albóndiga larga, por decirlo así. No sé cuándo... No había escuchado. Alexis, estamos de lunes. No había escuchado eso nunca, una albóndiga larga. Las albóndigas, pues en vez de redondas, imagínatelo alargadas y grandes. La carne está tratada, o sea, está molida. Bueno, vamos a empezar a dar la receta y la gente lo va a identificar. Digo por si es un masacote de carne o es la pieza de carne. No, es carne picada. Ah, pues eso es masacote. Vamos. Bueno, vamos con la receta, venga. Compramos carne. Compramos carne. Mira, les voy a decir los ingredientes. Ya me he ido organizando mejor con la receta esta. Ok, mira, ve que vamos a sacar el libro, venga. Que soy una cocinera amateur. Bueno, eso viene de amar, o sea, que perfecto. Imagínate, más amor que a la comida, nada. Ah, la guajira. Muchacha, venga ya, la carne. Venga, necesitamos dos huevos duros, un huevo crudo, normal y corriente. ¿La carne de qué? Voy, vamos a empezar por los que les toco contados. Ah, por los huevos directamente, vale, vale. Lo que vamos a necesitar. Dos huevos duros, un huevo normal, seis lonchas de jamón serrano, que no sean muy gruesas, pero tampoco muy finitas, sino esas que son traslúcidas, ¿sabes? Cuatro, pimientos de piquillos enteros, no los que vienen en tiritas, sino el pimiento de piquillos entero que viene en lata. En la latita, sí. Sí, 600 gramos de carne de ternera molida. A mí me gusta de ternera, la gente puede usar la que más le guste, pero yo creo que la de ternera siempre es una cierta. O mezclada, a lo mejor, no. A mí me gusta solo hacerlo de ternera, pero cada uno lo que prefiera. Y sal y pimienta. ¿Y ya está? Esos son los ingredientes que necesitas, muy sencillos, porque de la salsa te voy a hablar aparte, ¿vale? Vale. Precalentamos el horno, una vez ya tenemos todos los ingredientes sobre el pollo. Cogemos un papel vegetal, de estos que lo llaman papel de horno, correcto, y lo dejamos a un lado. En un bol, mezclamos el huevo que tenemos crudo, no los huevos duros, y lo mezclamos con la carne, para que nos haga como de pegamento, por decirlo de alguna manera. Es así, para que ligue. Claro, y nos hace como eso, como un poco la función de que se quede todo compacto. Y lo estiramos sobre esa hoja de papel de horno. Carne con el huevo nada más, sin la sal, la pimienta, todavía nada. Si quieren ponérsela ahí, yo una vez está estirado, se lo pongo por encima, porque así para mí es más fácil ver que queda homogéneo. Sal y pimienta a gusto. A mí, por ejemplo, yo como bastante salado, porque, no sé, me gusta la comida más salada. Pimienta negra, entiendo. Pimienta negra, y me gusta que sea de molino, o sea, picarla, molerla sobre la marcha. No me gustan las que están molidas, pero vamos, esto ya es manías de vieja. No, pero dicen que es mejor, recién... Y la sal también me gusta comprarla, la compro ya en molino y la hago sobre la marcha, porque me parece que es mejor, pero no sé si es manía, o yo qué sé. Vale, bueno, da igual. Lo ponemos así. En medio, si nos imaginásemos la plancha de carne molida. Un rectángulo, ¿no? Sí, correcto. Si nos lo imaginamos ese rectángulo, a lo largo, lo dividimos visualmente en tres partes, ¿vale? En la del medio ponemos las lonchas de jamón serrano, que ya habíamos dicho que teníamos, los pimientos de piquillo y encima los huevos duros partidos por la mitad, que eran dos. Vale. Entonces lo... Como una ensaladilla, digamos, ¿no? Así cuando se pone para decorar los huevos. Correcto, como si fuera una ensaladilla. Y luego ya las partes de los laterales las montamos sobre ese relleno que hemos puesto y prensamos un poquito, de manera que se queda... O sea, montas una y montas la otra. La otra, claro. No pones monta una y le pones otra vez a la mitad. No, no. Solamente hay un relleno. Montas una parte y montas la otra y lo prensas un poquito. Luego ya cierras el papel ese de horno y tienes que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las puntas. Debes cerrarlas bien, porque si no, los huevos que van... Se va a salir todo. Se salen todos. Entonces si lo dejas cerradito, se te va a quedar mucho más huevos. O sea, que lo hace efectivamente, como tú decías, como una especie de albóndiga estirada. Alargada. Y con los... Como una pachanga gigante, vendría a ser, con la forma de las pachangas. Pachanga o chucho, que le dicen en las palmas, por ejemplo. En otros lugares, sí, sí, sí. Bueno, pues, y quedaría así. Pero ¿qué hace? La prensa... La prensa es bien las puntitas, ¿vale? Entonces luego ya el papel de horno ese que tienes lo cierras también. ¿Sabes lo que te digo? Le das la vuelta. Sí, lo dejas. Como si lo fueras a empaquetar para el horno. Correcto. Y lo metes en el horno. Alrededor de media horita, que ya lo hemos precalentado a 220 grados. Pero espérate, con el papel manteniéndolo todo. Claro. Alrededor. Claro, porque así te ayuda también a que los jugos no se salgan. Vale. Sino que ayuden a cocerse. 20 minutos, esto, 25 minutos, 30 minutos más o menos, cuando ya ves que la carne no está cruda, cuando lo abres un poquito y lo ves que ya está tostadita, lo sacas, lo dejas enfriar, fundamental que lo dejemos enfriar, porque si no, si lo cortamos en caliente se va a desbaratar. Ya. Y ya luego lo cortas, unas lonchitas, yo las corto más o menos como de un dedito. Vale. Que no son muy gordas. Y la salsa es... Y entonces, eso lo pones por un lado. Yo para acompañar, a mí me encanta con papas guisadas. ¿Papas guisadas? Unas papitas guisadas. Bueno, también podría valer un puré de papa. Por ejemplo, también. Pero bueno, es lo mismo que la papa guisada. Sí, viene a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que como ya la carne es molida, ya es como esa parte como un poco más deshecha, entonces por eso prefiero la papa que es como... Para que esté más enterita. Sí, más enterita. Papa guisada que la haces pelada. Pelada, la pelamos, correcto. No arrugada con la piel, sino guisada. Perfecto. Y luego de salsa, esto, mi madre está de viaje, entonces no me va a ir hoy, pero mi madre me diría ahora, Marian, por Dios, realmente yo te tendría que recomendar que le pongas en un calderito un tetrabric de nata pequeño, que tiene 200 mililitros más o menos, y mostaza, por ejemplo, y haces una salsita de mostaza ligadita rica. ¿Así de fácil? Sí, súper fácil. Un poquito de sal y pimienta. ¿Mezcla la mostaza con...? ¿Qué mostaza? ¿La mostaza en grano, no? A mí me gusta la mostaza dulce, fíjate tú, me queda como rica. ¿Te queda dulce? Sí, me queda más dulcito. Y con sal y pimienta. Y esa sería la salsa que yo pondría en una salsera y que cada uno se sirva a su gusto sobre lo que hemos hecho, pero cuando yo era pequeña, mi madre nos lo ponía con mermelada. Oh, eso suena bien. Y a mí me gustaba más con mermelada, entonces aquí deciden, o bien siguen a mi madre y hacen la salsita de mostaza o le ponen una... Pregunto, ¿y no podemos hacer las dos cosas? Bueno, también. Y tener un bolcito, un bol, un bol chiquitito con mermeladita. Y otro bol con... Y otro con la nata y mostaza nada más. Y mostaza, sal y pimienta al horno, en el fuego, le das en el calderito hasta que se... Hasta que... Ah, que la pones al fuego y... Ah, bueno. Y además te la tomas caliente. Que facilita, ¿no? Súper fácil. Yo no me complico la vida con la... Eso y la... Bueno, se me ocurre una mermelada de higos. La mermelada de higos es la que a mí me gusta. Espectacular. Y si quieres, puedes ponerle un poquito de agua tibia y la rebajas para que no esté tan compacta, no esté tan... Sí, porque la mermelada de higos está más apelmazada, ¿no? Sí, porque es más gelatinosilla. Dice, mira, hay un oyente que dice, buenos días, para los venezolanos ese rollo lo llaman pastel de carne. Me enseñaron a hacerlo y te diré que la carne molida de pollo mezclada con la de pavo es menos pesada. Sí. Yo a la carne le pongo una fritura. Esto está buenísimo. Le pueden poner lo que quieras dentro. Lo que tú acabas de decir. Pues sí. Y también hay veces que le pongo... Oye, pero el concepto es magnífico, ¿no? Tu carne estirada, sea de pollo mezclada con pavo, de cerdo... La que tú prefieras, según los gustos de cada uno. Estirarla. Ponerle una cosa en el centro de tu relleno. Claro. Tú lo ponías huevos duros con jamón serrano. Y pimientos de piquillo. Y pimientos de piquillo. Y... El método es el mismo. El método es el mismo. Y además lo bueno es que lo metes en la nevera y seguramente sacas la rebanada. Eso aguantará bien tres días sin problema. Y cuatro yo creo que también te los aguantas sin problema. Y está súper rico y súper cómodo. Es muy cómodo también en verano. Que no te apetece nada tan caliente y le pones la salsita tibia y ya está. Vale, vale. Y si quieren también a la carne molida le puedes poner un poquito de sopa de cebolla. De las de sobre. De las de paquete, sí, sí. Sin hacer. Porque yo una vez de esta receta me dijeron, ¿hago la sopa? Digo, no, mujer. La sopa es cruda. El polvito es como si estuviéramos buscando una especia o algo así. Pues correcto, pues le ponemos un poquito de eso y también le da un poquito más de gusto. Ok, perfecto. Y ya está. Y ya está. Y esto con que Mari da bien, con cualquier cosa buena. Pues esto con buena compañía. Y después ya lo demás va muy bien. Uy, 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 uy. María, muchas... Oye, el libro lo vamos a sacar, ¿eh? Las recetas de Mari. La guajirita. La guajirita. Tú no pierdas todas estas, porque si no vas a tener que escuchar todos los programas. Pues los escuchamos. Están bastante entretenidos. Están ahí. Mira, entretenido sí que va a estar hoy lo de la... Sí, pero yo... Ni sí, ni no. Si no todo lo... ¿Te vas a ir? Yo no puedo quedarme, Alex. Bueno, vamos a poner unos anuncios para empezar ya con nuestra gente y a ver si la convencemos y se queda más que sea 10 minutos. Bueno, venga. Una, por favor. Gracias, María. Gracias, Mariana. Gracias. 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 ¡Viva mi gente! Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia. Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo. ¿Y cómo se divierten? Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida. Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. www.lifer.es ¿Te reparamos tu azotea? Paraguas Canarias, empresa líder en el sector de las impermeabilizaciones de azoteas cubiertas y tejados, con las mejores membranas y fibras del mercado. Paraguas Canarias. Llama al 822-641-642 o envía un WhatsApp al 624-271080 y visítanos en paraguascanarias.com. Uno de los misterios más oscuros de las islas, el robo de las joyas de la Virgen del Pino, será uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Género Negro de Canarias LPA Confidencial. La Alpispa se adentra en esta cuarta edición, este jueves 14, desde el Hotel Cristina de las Palmas de Gran Canaria. Mercedes Martín y todo su equipo les desvelarán las intrigas de los casos sin resolver. La Radio Canaria con la cultura. Atención deportista y no deportista. Llega Expodeca, el primer congreso y feria de la actividad física y del deporte de Canarias. El mayor parque temático deportivo del archipiélago te espera del 14 al 17 de noviembre en Infecar. Entrada gratuita en expodeca.es. Promueve Gobierno de Canarias. Organiza Infecar. Séptimo Festival Inclusivo. Ven, siéntate, apreme y escucha. Del 16 al 22 de noviembre en ICOD de los Vinos vive una semana inclusiva con conferencias, concierto, jornada formativa. Infórmate en apreme.org. Organiza Asociación Apreme. Colaboran Ayuntamiento de ICOD de los Vinos. Simprom Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. Deportes Cabildo de Tenerife. Gobierno de Canarias. Y Fundación La Caixa. ¿Quieres ver a Alejandro Fernández? Este martes, la Radio Canaria regalará seis entradas para el concierto que se celebra el 7 de diciembre en Santa Cruz de La Palma, en el Festival La Palma Blue Experience. Este martes, a partir de las 9 de la noche, en Viva la Vida con Mario Alonso. La Radio Canaria. ¡Viva mi gente! Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Las 10 y 33 minutos de la mañana, ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Prepárense porque vamos a recibir en estos estudios a nuestros tertulianos o contertulios. Habrá que preguntárselo a Ramón Alemán. Vamos a recibir a nuestras personas preferidas de este lunes a esta hora. Para empezar, prepárense para conocer a la abogada que convierte los casos más complicados en historias épicas. Con ustedes la imparable, inigualable, la reina de la justicia y del buen rollo radiofónico, Eloísa Merino. Muy buenos días a todos. Me encanta esta presentación, Alexis, de verdad. Si quieres te la repito. No, no, no. Es como, te da un subidón, qué bueno. Es que nadie te ha visto como yo desde fuera, ya te lo digo yo. Lo mismo me pasa con el pediatra que no solo cura con su ciencia, sino también con su arte, el maestro de los pinceles y de los pequeños corazones, Luis García Ramos. ¡Bien! Pero, Luis, eso lo tienen que decir a los otros. Es verdad, sí, sí. Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por fin, hoy, después de habernos abandonado durante 15 días de manera inexorable, el artista que transforma la naturaleza en arte y las ideas en colores, el maestro de la creatividad multidisciplinar, enamorado del mar y cónsul de Guatemala. ¡Alejandro Tava! Oye, que lo de cónsul de Guatemala es verdad, ¿eh? Sí, pero sí. No lo decimos más ya. No, no, bueno, yo... Bueno, cada día que no... O sea, yo no oculto nada, pero bueno, soy bastante discreto con... Bueno, pero tú eres cónsul honorario de Guatemala en Canarias, ¿no? Sí, señor. Pero lo que le iba a discutir eran 15 días, solo ha faltado un lunes, que yo sepa. Mentira, mentira, mentira. Dos tranques seguidos. Dos tranques seguidos. Dos tranques seguidos. Ah, bueno, es que ya la edad se nota que no... La edad, ¿no? Tus compromisos. También. Eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Bueno, pues aquí está ya todo presentado. ¿Qué más quieren? Esto, aplausos sin haber hecho nada, reconocimiento, el café se me olvidó ponerlo al fuego, hoy no hice ni las caletas, menos mal que estaba una venite para salvarme la cosa. Bueno, señoras, señores, vamos a poner un pianito suave para hablar de... Se me ocurren los bulos. Mi madre, los bulos. ¿A dónde vamos a llegar con los bulos, Alejandro? Pues no lo sé, yo desconozco porque tenemos aquí una señora jurista, pero es que hasta que no haya una ley, pues aquí todo el mundo puede decir cualquier mentira, cualquier barbaridad, y ya está. Y ya en Chávez Castilla. Después vete a corregirlo que te ponen después de ir al juzgado, denunciarlo y pasar dos años, te ponen un trocito de tres centímetros en el periódico diciéndote que efectivamente eso no era verdad o cualquier cosa que hacen que la justicia después tarde dos o tres años y te digan que efectivamente lo que decían de esta persona no era verdad. Lo que me llama la atención es que de verdad somos tan tontos de creernos cualquier cosa que vemos publicado, Eloisa, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, a ver, hay unos bulos que están tan bien hechos que la gente se lo cree y después existe como una información que parece totalmente veraz y hay gente que está predispuesta a creerlo. A ver, cuando empezaron las vacunas la gente era los antivacunas que estaban con unos bulos tremendos y estaban tan bien hechos y decían las cosas tan bien que uno se los creía y además si tú eres propenso a creerte las cosas, pues te lo creía. Y así con todo. Estamos ahora viendo con la dana que la gente lo que ha pasado que decía que ahora en el subterráneo del aparcamiento había más de mil muertos y se ha visto que no era verdad, pero ese bulo corrió como la espuma y la gente es propensa a creérselo eso. Y sobre todo es que la duda de decir será verdad, no será verdad, te lo crees. Y después hay mucho, mucho, el tema de las redes sociales que corren como la espuma y te llegan al móvil, tú a lo mejor lo ves y dices, bueno, ¿será verdad o no será verdad? O lo pones en duda, pero hay cosas en que te lo crees sin mal. Bueno, y también que yo creo, como apoyando eso un poco lo que dice Elo, que tienes una idea preconcebida de lo que son las cosas, pues no lo llamamos, vamos a llamarlo mentira. Cuando oyes una mentira, muchas veces tienes ganas de que sea verdad, como ese refrán periodística que dices que no dejes que la verdad estropee una buena noticia, pues estás deseando creer. Y después hay otra cosa que son bulos interesados desde el poder, que esos tienen más marchamos, pero que te lo crees también. Mira, la definición de la Real Academia de la Lengua, del diccionario, dice, bulo, noticia falsa propagada con algún fin. Esto es interesante, ¿no? No es lo mismo inventarte una estupidez y decir, ah, porque a mí me sale el pelo rojo, ¿no? A que tenga un fin, ¿no? Que es que yo quiera vender tintes rojos, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿no? Pero mira, la señora del vicillo clásica también a veces lanza bulos en contra de la chica guau que pasa con la, de repente la falda un poco corta. Ella, no sé qué, no sé cuánto, y se acueta con no sé quién. ¿Entiendes? Esa es la vieja del vicillo también, esto crea bulos. Desde luego que sí. Tú te refieres al origen, entonces. La vieja del vicillo es el origen del bulo. Exactamente, la vieja del vicillo. Tiene que estar así, va un vicillo con unas gafas de colobotellas. Sí, pero bueno, el bulo efectivamente sale para, por, con una idea clara, y desde la pandemia no solo mentían de un lado, mentían del otro, efectivamente también. Pero, 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 ¿cuál es un lado y cuál es el otro? Es decir, esta, Eloísa estaba hablando de los negacionistas de la, de la vacuna, y me refiero que bulos y mentiras salían todos los días desde el gobierno hasta el último que... ¿Qué mentiras y qué bulos salían del gobierno? El número de cifras de muertos... Por ejemplo... Pero eso no es un bulo, a lo mejor eso es un dato erróneo. Ustedes dicen que conscientemente, pregunto, ¿eh? No sé a qué se están refiriendo. Ahora no recuerdo tantas, tantas barbarias que se decían... Pero por parte del gobierno, Alejandro. Por parte de todo el mundo, o sea, nadie sabía nada, era un desconocimiento absoluto y estábamos todos perdidos, efectivamente, el primero del gobierno también. Yo no estoy de acuerdo con eso porque... Vamos a ver. Si nadie sabe nada, ¿a quién le haces caso? Pues se supone que a los que tienen el control. Claro, efectivamente que también se equivocaban. Sí, pero eso no es decir mentiras, no es equivocarse. Bueno... No, pero en determinados datos científicos a veces el gobierno se aventuraba a decir noticias mucho más positivas que negativas. Que después salían médicos diciendo que eran falsos. Y luego decían, no me refiero por supuesto a la vacuna, la vacuna salvan, es la medicina que más salva vidas del mundo. Pero en cualquier época de la vida... Mire, ahora por ejemplo, por decir una cosa, desde hace dos años, este es el segundo año, se está vacunando a los niños en Canarias y en muchos sitios de España contra el virus incipidad respiratoria, que es un virus que produce bronquiolitis, o sea, como una especie de bronquitis en niños por debajo de los seis meses que causaba el ingreso. Desde que esta es la segunda tanda de vacunaciones y han desaparecido las bronquiolitis. O sea, en la consulta ya no ve, porque se vacuna a todos los niños cuando nacen. O sea, la vacuna previene, cura, salva vidas siempre, siempre. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa, determinadas temas que decía a veces el gobierno no estaba científicamente, digamos... ¿Cómo va a decir el gobierno algo que no esté científicamente avalado? Pero vamos a ver... De verdad que ustedes están diciéndome esto en serio. Todos nos equivocamos y todos dan noticias erróneas. Vamos a no decir falsas. ¿Noticias rozando la verdad? Claro, erróneas. Yo creo que todo, porque si alguien que se supone que sabe, te dice, lo digas, tú lo dices. Cuando el accidente de los trenes... Y por eso es que a lo mejor no era así, por ejemplo. Cuando la bomba de los trenes estuvimos creyendo que era ETA y luego resultó que no era ETA. Por ejemplo, y eso fue un gobierno. Y fue un gobierno. ¿Mintieron o no mintieron? Que sí, pero yo estoy hablando... Sí, pero estamos hablando de... Estaban poniendo el caso de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, yo la pandemia... Es verdad, yo estoy de acuerdo en que nadie sabíamos nada, salvo los científicos que empezaron a avanzar. Sí, tampoco. Pero ahora, mira, el caso más reciente que yo he visto ahora. El mazón que estaba comiendo con una periodista. Bueno, pues han puesto una foto y está corriendo por internet, que la foto de él con su mujer, una señora mayor, como una foto horrible de la mujer, y ponen a la periodista guapísima. ¿Alguien se cree que no tengan un rollo? O sea, es como de malintención. Está cayendo él, acaba de picar. No, no, pero eso es lo que ponía, o sea, lo ponía por debajo. ¿Alguien se cree que esta gente no estaba comiendo solo o tenga un rollo? Una cosa así ponía. Entonces, es como una mala intención de una permanente. Es como meter daño a la gente. Bueno, ha salido el marido de ella diciendo, oiga, que yo estoy separado hace siete años, estoy divorciado. O sea, que tiene que justificarse que él no estaba con esta mujer, con la periodista me refiero, y la mujer aquí aguantando carros y retones con esta noticia. Entonces, son noticias que hacen daño. Para mí, el bulo hace daño. Es una mentira que hace un daño horrible a la gente. Es una mentira malintencionada y que busca un objetivo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria propagandística nazi, uno de los miembros del equipo estrecho de Hitler, se llamaba Alfred Speer. Bueno, si se lo he dicho bien. Van a sorprenderse a lo mejor con lo que les voy a contar, porque esto es cierto. Exacto. El régimen nazi repartió radios gratis a todo el mundo. Transistores, receptores de radio. Y durante una o dos horas diarias, todos los días, emitían, seis de la tarde o siete de la tarde creo que era, emitían permanentemente tertulias, mensajes, etc. En las que siempre condenaban al pueblo judío. Siempre decían que la culpa de que el precio no se cuenta es de los judíos, que no se cuenta. Los judíos, los judíos, los judíos. Y saben que fue lo que pasó al final. Que el pueblo alemán al completo se convenció de que aquello que estaban diciendo todo el día en una radio, la gente no tenía radio, por eso le regalaron y bautizaron aquello como la radio del pueblo. Y consiguieron al final que después de repetir una mentira insistentemente, diariamente, durante meses, meses y años, convencieron a todo el mundo de que en ese caso el pueblo judío era el que tenía la culpa de todos los males habidos. Bueno, al final todos caen. Bueno, pues ahora tenemos... Albert Speer, que era arquitecto y que fue el gran arquitecto de la Alemania nazi, le cayeron 20 años en Nuremberg. Sí, pero hasta que llegó Nuremberg... Bueno, por lo menos la justicia divina. Bueno, pues también lo hemos visto, seguimos con Valencia. Una mentira repetida insistentemente en cada pequeño medio de comunicación, que es el teléfono móvil, fundamentalmente, en manos de unos descerebrados, interesados, por supuesto, se convierte en una herramienta muy poderosa. La crispación tan enorme que hemos visto en Valencia, para mí se tradujo en los palos, en las malas palabras, cuando la visita del rey Masson y todo fue, era, estalló, era como un estallido. Pero eso venía también, para mí, alimentado. Las redes sociales han sido horribles en este caso. Parece ser que los que más interpelaban, no sé, yo me limito a reproducir los mensajes que he recibido a través de informativos nacionales de las televisiones oficiales que existen, ¿no? O sea, no lo digo porque haya leído en las redes sociales, porque no me gusta informarme de ahí, porque eso no es informarte, sino participar de una especie de circo mediático que no va a ningún sitio. Y, efectivamente, parece ser que los que más increpaban y los que estaban, están como claramente identificados, que ni eran de Valencia ni nada por el estilo, sino que fueron allí a sumarse a un jaleo y a un griterío. No me lo creo. ¿Que no te crees el qué? ¿Lo que te estoy diciendo yo o lo que dijeron ellos? No, porque... Lo que dijeron ellos fue que había grupos nazis porque uno tenía... De ultraderecha, sí, sí, sí. Porque uno tenía un suéter de la falange, no sé qué. Y unas lágrimas negras esas que se ponen los nazis y ya está. O sea, no puede ser un señor que tenía su casa ahí y lo hubiera perdido, aunque fuera nazi. Y que estaba enfadadísimo con la situación, porque tampoco te podías enfadar realmente con la persona que estaba allí. Es que el problema es que fue un desastre natural. O sea, imposible. Bueno, 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 un desastre natural. Eso no lo discute nadie, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Bueno. Pero sí he escuchado el relato de gente a la que le sonó la alarma de que, cuidado que viene lluvia fuerte y complicada, cuando tenía el agua al cuello dentro del coche. Eso no contaba gente, ¿no? No, no, sí, sí, sí. O sea, esa parte es la que me imagino que es la que debería preocuparnos, de verdad. El destrozo que hizo la dana, por supuesto que sí, los muertos, ya ni te cuento, ¿no? Si a esto le suma. Hay aquí, bueno, aquel que... El Gisbert, este que se embarró hasta la mitad de... Ah, el de Iker Jiménez. El periodista. Que no, que ese no es periodista, ¿eh? Ah, no. No, el de Iker Jiménez es de lo que... Es que ese es el primer punto de partida. O sea, un periodista no llega a ser un médico en cuanto a que debe cumplir con un deber y un compromiso deontológico sobre así se lleva a cabo mi profesión, o un abogado, etcétera, ¿no? Pero, chico, hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Al que se dedica a desinformar, a vestir de colores y lentejuelas noticias que no lo son. Y eso no se le puede considerar a un periodista. Y si encima su medio de comunicación es un TikTok, un Instagram... El Telegram ese es horrible. El Telegram, que además es una república independiente dentro de los medios de difusión. Sí, es terrible lo del Telegram, de bulos, me refiero. O sea, ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿El que emite ese bulo o el que va a buscar esa información justamente donde creo yo no debería? O el que lo distribuye también. ¿O el que lo distribuye? ¿Te refieres a las empresas como...? No, y la gente que al final es verdad que todos hemos enviado un vídeo o un texto... Hemos retuiteado, hemos reenviado... Claro, que creemos que es verdad y a lo mejor no lo es, ¿no? Yo caí, alguna vez he caído. Caí una vez, a través del Facebook y no sé qué, y a partir de ahí dije, se acabó, ya no... Claro, es complicado. No, ni me lo creo, ya no me creo nada. Tú no te querés ir a nada. Sí, pero no estoy de acuerdo con ustedes con lo de... Es que alguien tengo que creer. O sea, en una situación en la que nadie sabe nada, pues me arrimo a los que tienen el control, ¿no? Sí, pero es que después también salen los expertos en meteorología que dicen que también es muy difícil predecir todos estos temas. Es que lo que no podemos tratar es... Claro, como siempre, cada vez que pasa esto, como ha pasado aquí en Canarias, siempre machacamos a los que se suponen que son los expertos de la EMET o los expertos que después salen diciendo que esto es muy complejo advertirlo con tiempo. Vamos a ver, es que no es una ciencia exacta, aunque le falta poco, desde luego que sí. No será el caso de Valencia, porque en Valencia llevaban una semana diciendo y tal, y el martes, y no sé cuánto, y el martes, y cuidado, y mañana... Bueno, tanto es así que hubo municipios que suspendieron las clases. Sí, pero... Pequeños pueblos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Paiporta, que es donde ocurrió la desgracia, le tiraron... Allí no llovió. No, pero si es que el problema no fue la lluvia. No, claro, allí fue una ola que... El desbordamiento, el tsunami ese que vino... Claro, entonces tampoco te puedes fiar de lo que tú miras para el cielo y dices, ahí está lloviendo, voy a tener cuidadito. No sé, o sea, yo creo que el tema de los bulos y las noticias que son medias verdades, por ejemplo, no, volviendo al COVID, quiero decir, muchas veces tú tienes que, sobre todo si estás en el gobierno, tienes que dar una respuesta a unas preguntas, ¿por qué se muere la gente? ¿y qué se puede hacer? Pues tú vas un poco lanzando futuribles, pero sin ninguna seguridad, y eso puede ser un bulo. Hombre, pero yo no creo que sea un bulo, porque eso no se hace con ninguna intención, se está haciendo con la intención de... No, no, la intención de tranquilizar a la gente también, o sea... Pues tú imagínate que sale, el día de la pandemia aquel, el 14 de marzo, me parece que fue cuando se decretó lo de que estaba todo el mundo confinado y tal, y sale el presidente del gobierno, ¿no?, de España, y tú imagínate eso, y sale y dice, bueno, yo no tengo ni idea de lo que es este jaleo, los médicos no tienen ni pajorera idea de si se mueren, si no, cómo se pega, cómo se tal, pero por si acaso... O sea, eso no fue lo que dijo, y ni eso lo puede decir. No, ¿cómo vas a decir eso? Se lo comen, coño. Sí, pero es lo que tú estás reclamando, ¿no? Sí, sí, pero sí, tampoco digo que sea una cosa mala per se, o sea, sino que simplemente hay, en determinadas situaciones se dicen, bueno, hasta aquí puedo leer o hasta aquí puedo llegar, pero... ¿Por qué está ahí hasta donde se habla? Porque no tengo certeza, cuando se empiezan a tratar los casos de COVID graves, en las UVI, se usan antibióticos que eran para otra cosa, antivirales, ¿qué tal? Bueno, pero eso lo entiendo, no sabes cómo, y usas de todo, ¿no? Pero si se mueren en los hospitales porque cogen una bacteria, que no sé ni quién es ni dónde estaba, pero no, lo cogió una bacteria y tal y se murió, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a matar al médico? No, claro que no. Pues ya está, o sea, ¿qué es? ¿Un bulo del médico? No. No, no. No, claro que no. Pero... Lo de Valencia es bien distinto, porque se sabía que venía un montón, se sabía desde por la mañana y no llegó la alerta. Y la consejera dice luego que no sabía que existía el sistema de alerta que lleva este estado dos años. Eso es fuerte. Hubo un fallo, eso es un fallo, un fallo detrás de otro ha sido. Pero una cosa de loco. Una cosa de loco, la verdad, ha sido una cosa de loco. Hubo una mala transmisión de la información por parte del gobierno de Valencia. No se esperaban que llegase esto, a las seis de la tarde hizo, la dana se va a ir a las seis de la tarde y a las ocho cayó lo más grande. No sé, yo creo que no estuvieron a la altura, tanto el gobierno central como el gobierno de Valencia. ¿Y el gobierno central en qué medida, pregunto? A ver, no sé, para mí el presidente cuando dice si necesitan ayuda pídanla, no puede decir pídela, la ayuda se da. Pero escúchame. Se da, no puede decir pídela. Pero más, Eloisa, si tú eres abogada. No, pero para mí esa frase yo creo que le va a perseguir. Sí, fue chunga, fue chunga. Fue chunga, pídela, tú te estás ahogando y no ayudas a la gente. Pídemelo y tú ahogándote. No, hombre, no. No, pero es que eso no es así de sencillo. Bueno. El Estado está a disposición, pero las competencias las tiene la comunidad autónoma. Tenía que declarar un estado de emergencia, grado 3 el Estado, para poder intervenir. ¿Y qué hubiera pasado? Pero, vamos a ver, todo eso es muy técnico, pero la gente se está ahogando. Y tú ves las imágenes y ves a la ministra que dice en dos patadas, cuando el terremoto de Marruecos, en dos días estamos allí, en dos días. Entonces tú dices, ¿y Valencia? Pero es que Valencia tiene un gobierno autonómico que tiene que o solicitar o dejarse hacer si la emergencia está decretada por el gobierno total. No, no, pero si tú declaras esa emergencia. Que no puede entrar el ejército por donde le da la gana, por mucho que le diga a Pedro Sánchez, vaya usted, no puede hacerlo. Pero vamos a ver si con el COVID se hizo. Hubo una emergencia que duró meses, en el cual el gobierno central decía las cosas que había que hacer. Sí, pero ahí se decretó ese estado de emergencia, pero no era el caso de Valencia. ¿Y qué hubiera pasado si Mazón sale el día que sea, a las nueve de la mañana y dice necesitamos que declaren ustedes el estado de emergencia? Lo hubieran hecho. Necesitamos 15.000 soldados y no sé cuántas, Cuba. Lo hubieran mandado. Hubieran muerto las mismas personas. Sí, pero la sensación de que en otras solos es distinta, ¿no? Digo yo. Ya, sí, sí. No, digo yo. Para mí sí. Para mí sí. No sé, Alejandro, estás muy callado tú. No, no, yo siempre estaba pensando que también tiene que ser muy difícil saber el grado de catástrofe siendo presidente autonómico o siendo presidente del gobierno. Es decir, en esos días de estrés, de locura, no creo que ni el mejor presidente de la comunidad autónoma, da igual del partido que sea, fuera capaz de saber la magnitud. Yo creo que se empezó con los días a darse cuenta de la magnitud y cada uno, los primeros días, efectivamente, yo creo que hubo un vacile entre ellos. Hubo una falta de respeto a los ciudadanos descarada y que unos, como eran de un partido y los otros del otro, pues, ah, si tú no me lo pides, pues, si no me llamas, pues, no voy, si tú no me mandas un mensaje, pues, yo no acudo, no. Yo creo que fue un error de los dos, pero sobre todo el que cuando pasa una situación de estas, que aquí también las hemos tenido, hay un, no es que haya un vacío, sino que no saben, o sea, no saben cómo actuar, porque no saben tampoco la magnitud cómo actuar. Y yo creo que... Yo creo que es lo primero. Lo siento, pero yo no estoy de acuerdo con ustedes. O sea, no se puede responsabilizar al gobierno estatal de lo que pasó en Valencia hasta las ocho de la tarde el día de la dada. No se puede responsabilizar a los dos gobiernos, yo creo. No, señor, la alerta de la EMED era roja y estaba dicha con suficiente antelación. O sea, no vale la pena que sigamos discutiendo eso, porque esos son los datos reales. A partir de que si mandan o no mandan, si la ayuda, bueno, yo ahí yo no voy a entrar ni a salir. Pero, pero desde luego, no me digan que la responsabilidad... Pero para que existen los delegados y sus delegados de gobierno también en las comunidades autónomas, también pueden imponerse. ¿Imponerse? ¿A la comunidad autónoma? Pues claro, es el delegado del gobierno. En la comunidad autónoma. Sí, pero no tiene capacidad de decisión, salvo que venga respaldado por él. Tiene capacidad para influir al presidente del gobierno autónomo también. ¿Qué tenía que haber hecho Pedro Sánchez el día ese por la mañana? Llamar a Amazon y decirle, oye, decreta la alerta, porque si no la decretó yo. Yo insisto, yo creo que fue un cúmulo de errores de todos, de todos, porque yo creo que no llegaban a ser, o sea, no eran capaces de ver la magnitud de la tragedia. Yo me parece que no, y lo siento, pero no, no, no. A partir de que empezó a fallecer las personas y que aquello llegó, podemos discutir si tenían que haber intervenido antes o después, pero la EMED manda el mensaje. Mira, cada vez que ha mandado a la EMED aquí un mensaje que nunca, por suerte para nosotros, nunca ha sido un mensaje de alerta roja. Sí. Se ha quedado a veces en amarilla o naranja. Hemos suspendido todos los colegios y después resulta que había un sol de miedo. Bueno, yo prefiero hacer chistes y memes a posteriori. Hombre, por supuesto. Yo no recuerdo una alerta roja de la EMED que aquí nos hayamos mofado. No, por ejemplo, la del Delta fue una realidad. ¿Te acuerdas? La del Delta se cumplió. Pero lo dijeron. Se cumplió, sí, sí. Y ya que aparezca el presidente de un partido nacional diciendo, cuestionando que la EMED, eso de, bueno, son informaciones que pueden ser o no pueden ser, porque está usted diciendo, señor, vamos a ver. Nadie le está echando la culpa de que yo viera en Valencia. Pero sí que no puede usted mirar para otro lado cuando la EMED, que es un, la EMED no tiene un color político. Creo yo. Yo no estoy hablando de responsabilidades. Yo creo que hubo una mala comunicación, una mala proceder, que eso se verá ahora, ya se depurará. No es ahora el momento. Pero la actitud... ¿Pero cómo que no es el momento? ¿Y cuándo es el momento? No, cuando se arregle todo esto y se conozca las circunstancias. No, porque es como siga pasando. Pero es que se pueden arreglar las cosas y decirle, oye, ¿usted qué hizo ese día? ¿Y usted por qué no hizo caso a nadie? Es que en España no dimite nadie. Mazón debería dimitir, ya está. O sea, pero como no dimite nadie en España, porque parece que es un cargo a perpetuidad. Pero realmente... No, yo creo que para mí, depurar responsabilidades este no es el momento. Y se ve las responsabilidades. Para lo que está haciendo, para lo que se está haciendo, teniendo las responsabilidades... En su momento, en su momento con la cabeza bastante fría. Y para mí lo que... En este país no dimitir. Pero si ya no es cuestión de dimitir. Ni un consejero, ni un presidente... No, no, no. Pero es que en Europa y en el mundo la gente dimite. Pero no solo dimitir o no dimitir. Pues es que lo que me parece de verdad, de juzgado de guardia, es que nadie tenga la decencia de decir, oiga pues, me equivoqué. Metí la pata y efectivamente, y como consecuencia yo, pues se ve que yo no estoy preparado para esto o lo que sea. Yo no voy a decir lo que tienen que hacer. Pero Dios no puede... O sea, esto no puede ser... No, la culpa es de aquel porque dijo la culpa... No, no, ¿cómo que la culpa? La culpa es de quien no hace caso a un albertal roja. Que por supuesto que eso no iban a pedir que murieran personas seguramente. Pero lo mismo la mitad, no hubieran muerto. No hubiera bajado nadie al garaje a sacar el dichoso coche. Hay un dato impresionante. El 80% de los muertos en Valencia tiene que ver con el coche. Tiene que ver... Es alucinante. Con conducir con la lluvia. Con ir a buscar el coche. Con meterse en un garaje. Con no sé qué. O sea, con el 80%. Es una pasada. Había niños en academias de inglés. Niños en academias de inglés. Pero si hubiera activado la alerta roja como tenía que haberse activado, pues se suspende todo y asunto arreglado. Digo yo, no lo sé. Bueno, oye, que yo no me tenía que haber metido tanto en esto. Pero es que lo siento, mis queridos amigos. Las redes estarán echando chispas. Pues que echen chispas. Sí, hay algo aquí. Pero bueno, ahora se los voy diciendo. Pero yo en principio creo que una alerta roja es una alerta roja. Y no tiene color político. Y a partir de ahí... No tiene, claro. No tiene color político. No tiene. Ese es el problema. Que está tan politizada la política, aunque es una estupidez lo que estoy diciendo. Está tan politizada que en un caso de un desastre natural como este... Son capaces de eso, de frenar, de controlar, de ver cómo va corriendo la situación en vez de ponerse a trabajar desde el minuto uno. Da igual el color político. Bueno, yo que pensaba que nos íbamos a reír y resulta que no vemos fotos más en serio. El lunes que viene volvemos y seguiremos en la fiesta. Nos marchamos. Muchas gracias, familia. Gracias. Bueno, pórtense todo lo bien que puedan, porque mal no está bien que se porten. Mis queridos oyentes, gracias por todo. Les dejo con Mercedes Martín con la información previamente y, por supuesto, con el deseo de que lo hayan pasado más o menos bien. Mañana volvemos. Gracias. 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 Gracias.